En el Departamento de Cultura pudimos observar a la licenciada Cecilia Márquez de Bustamante ultimando detalles para su informe de rendición de cuentas, el mismo que se llevará a cabo en el Salón de la Ciudad el día viernes 25 de marzo a las 10 horas. Están avanzando, he tratado de recopilar todas las actividades, los proyectos que he realizado durante estos dos años de trabajo, especialmente el del año pasado, el 2010, con la expectativa de que la ciudadanía me apoye con su presencia este día viernes a las 10 de la mañana en el Salón de la Ciudad. Y rendir esas cuentas que se merece la ciudadanía, nosotros lo hagamos todos los concejales, todos los funcionarios públicos para que tengan en cuenta el trabajo que uno realiza dentro de la municipalidad. Con la humildad que la caracteriza, acotó estar preparando un pequeño entremés con los grupos de danza cuyo departamento está a cargo del licenciado Edison Medina. Estoy tratando de organizar un pequeño show artístico, pero pequeñísimo, a manera de un esparcimiento, porque merece la ciudadanía todo esto. Invito a toda la ciudadanía pasajeña a que el día viernes 25 de marzo a las 10 de la mañana acudan al Salón de la Ciudad a informarse con la rendición de cuentas que la unidad de cultura, a través de su presidenta, realizará hacia la ciudadanía.